qué onda mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro blog más bueno en esta ocasión me dirijo hacia la tienda vamos a ir al samash este creo que necesitamos comprar unas cosillas aquí para para la batería y pues vamos a ver qué más encontramos por ahí en este ya cuando andemos por ahí en la tienda a ver qué qué más se nos pega a ver qué miramos de nuevo ver qué hay de nuevo si es que vamos síganme en esta aventura ya llegamos ahorita al samash vamos a entrar ahorita de qué lado y ahorita vamos a ver qué encontramos me puse la mascarilla porque aunque ya estoy vacunado pues más vale prevenir que lamentar así es que vamos a ver qué hay allá en el samash por lo pronto no se les olvide de suscribirse a mi canal en el like a este vídeo vamos a estar haciendo más blogs acerca de música más música y cosas nuevas que están saliendo al mercado así es que vamos la tienda música más música lo que viene a comprar fue básicamente uno de estos porque se me perdió esta gracias de este como se dice como brazadero tornillo lo que sea la palomita de una de las bases de los platillos entonces he andado batallando le pongo tape y tuve que venir a comprar uno de estos platillos para pues que no se me caiga el platillos últimamente me vuelto bien fan de esta marca de platillos tengo dos compré uno china y yo no un crash y básicamente me gusta cómo suenan suena muy brillante bueno no es esta versión es la otra versión deja ver si está por acá ustedes han calado este tipo de para ecualizar el bombo o solamente le ponen una almohada o una toalla yo solamente pues la batería que compré le puse una toalla y ya más que nada es el sonido que ustedes quieran afinar el que si me compré es uno de estos un este kickport esto sería un tremendo como más base al bombo le da un poquito más de ponche entonces se los recomiendo si tienen la oportunidad comprense uno de estos no había visto esta dtx drums esto no había visto este módulo se ve que está interesante alguien no y ustedes lo ha visto este módulo tiene varias entraditos de atrás solamente cuesta 629 dólares al estar muy bueno como les digo este módulo no lo había visto antes ustedes lo conocen si lo conocen comenten aquí abajito y díganme qué tal está perrón o qué rollo de otro modo lo que está aquí es un cd que vendrá sin un cd este no lo había visto medio raro esa marca nunca la había visto ustedes la conocen no está conectada sino para calarla pero pues vamos a ver si más adelante la conectan y la calamos los pads están curiositos una marca cd nunca la había visto aquí está otra marca otro módulo lo conocen se llama carls bro carls bro está similar a la roland los los pads están similar a los de la roland no no había visto esta marca y pues ustedes la conocen digan qué tal suena después la calamos no está conectada si no la calábamos ahorita pero se mira que está interesante tipo de bolsos les gustan a ustedes yo tengo un así como estilo soldado para las paquetas están chidas también negras necesito comprar uno de estos bueno esto es más que nada como para el lujo tener las paquetas y agarralas de volada creo que se debe ser un poquito este de ayuda no tenerlo por un lado a lo mejor me compro uno de estos hasta otro se mira bien también acá tenemos toda la selección de platillos silvian cuáles son preferidos como les dije yo me he vuelto muy fan de la este serie de que está por acá de los main yo tengo todos un crash y un como china y son muy crispy este son de esta serie pero se me que es la serie un poquito más diferente perdón digo son de esta marca pero son otra serie diferente que tengo yo en la batería pero realmente se los recomiendo suenan muy machinos estos platillos me encantan otro módulo que no había visto está curado lo habían visto ustedes ya habíamos visto el otro que este es el que dice carlos perro también pero está medio raro este no me lo había visto si alguien lo conoce díganme yo tengo una tarola así una yamaha de estos pero es una 14 pero trae ganas de comprarme una dw ya sea como de este estilo que está por aquí así o tengo una negra que está allá pero pues ya es tiempo de cambiar de tarolas y sacar otro sonido estos están chiles también muchos parches de tambores que están estén en venta están no usados pero pueden servir a lo mejor me compro uno de estos para la tabla miran bien son de los que están en venta ya abrieron son de los que están en venta, ya abrieron este están baratos según voy a ver si encuentran parches voy a comprar estos dos que están en especial ahí están abiertos según el precio aquí es de $21.99 y este es de $17.99 vamos a ver cuánto salen estos dos y me voy a llevar esto vamos un saludo bueno pues vámonos para el estudio ya compramos lo que teníamos que comprar aquí en el Samash y pues vámonos allá los espero bueno me compré estas llavecitas estas palomitas para los platillos porque ya me había perdido y no encontraba entonces esto me hacía falta no solamente iba por esto pero mire que estaban en especial estos estos parches para tarola me compré dos me compré uno como este para tarola y me compré este uno así clear vamos a calar los dos después en otro video vamos a ver como suenan y pues hasta aquí el vlog de hoy espero que se hayan divertido un ratito y mirando las curiosidades que hay en el Samash y no se olviden suscribirse a mi canal síganme todas las redes sociales en facebook arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m y pues les prometo que yo estaré subiendo más contenido a este canal veo más cachetón pero es que están buenas las tortillas bueno ya lo voy a pegar duro a correr otra vez porque ya me miro muy cachetón aquí en el en las cámaras así es que que la pasen bien suscríbanse like este video comentan aquí abajito que les pareció este video y por supuesto nos vemos en el próximo video como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye